¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión práctica. ¿Os acordáis cuando antes de la pandemia, bueno, pues lo híbrido estaba menos desarrollado y teníamos sesiones experienciales, formativas, de vivencia directa? Bueno, pues esta es una de ellas, la que vamos a tener hoy para hablar de un tema que se está hablando en muchas mesas a esta hora de direcciones de relaciones laborales, de recursos humanos, áreas de bienestar. Vamos a reflexionar, amigos y amigas, sobre los incentivos a los empleados y a definitiva de la retribución flexible y de beneficios. Lo vamos a hacer con los amigos de Flexo by Better Flight, que van a estar con nosotros hoy. Y creo que está Martín Moreno, director de Seguros de Salud, de la División de Seguros de Salud y cofundador también de Flexo. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Francisco. Pues de maravilla, muy bien. ¿Cómo van las cosas por Flexo? A tope, van a tope. O sea, imagino que como casi todo el mundo, ¿no?, esto del final de año, pero especialmente aquí, pues bueno, es digamos que la vuelta al cole, septiembre, ¿no?, y este final de año, o mejor dicho, principio, lanzamientos, ¿no?, que viene en enero son los... es la fecha de más trabajo. O sea, que a tope y muy contentos. Nos vais a presentar una guía, Martín, de... decimos que casi definitiva. Lo de definitiva me imagino que será por las fechas en las que estamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo más que definitiva, aunque pone definitiva en la presentación, lo más completa posible, ¿vale?, porque también tenemos una hora y definitiva, definitiva, pues llevaría un poquito más de tiempo, ¿no?, pero vamos a hacer todo lo posible para que por lo menos los puntos claves que nosotros tenemos claros, ¿no?, y vemos cada día en nuestro día a día y con clientes, pues compartirlos, ¿no?, con todos vosotros hoy. Pues vamos a tener esta sesión diferentes a otras que desarrollamos en el Foro de Recursos Humanos en los últimos años. Una sesión donde queremos que sea vivencial, experiencial, formativa. Abrimos el aula de la retribución, de esa guía definitiva de retribución flexible de beneficios. Vamos a hablar de incentivos a los empleados. Línea directa con Seguro Santa Lucía. Allí está la directora de Compensación y Beneficios de Santa Lucía, una gran profesional, Lorena Ruiz, que nos habla. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a todos por estar, que es un lujazo tener un auditorio de esta calidad. Y por aquí todo muy bien, en un año más muy especial para nosotros, como sabéis, nuestro centenario. Así que encantadísima de estar aquí hoy y mi aportación principalmente enfocada al aspecto más práctico, ¿no?, y a la experiencia que podemos aportar, tanto desde Santa Lucía como desde otras entidades en las que vivimos también esta aventura. En un momento, Lorena, donde se está hablando en muchas empresas de esto, ¿no? Sin duda. Ya a nivel macro yo creo que somos todos conscientes de las dificultades y del contexto que tenemos económico y social. Y desde las direcciones de recursos humanos y desde la de compensación en particular, pues en primera línea de combate, tratando de equilibrar, ¿no?, los intereses de compañía, los intereses de empleados y esa responsabilidad social también que creo que es tan importante. Un lujo de profesionales hoy completa el panel Begoña Díaz-Varela desde Sistemas y Digitalización de Recursos Humanos de la Agencia EFE. Nos vamos a la Agencia EFE en este aula virtual. Querida Begoña, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días a todos. Millones de gracias por la invitación. Como dice Lorena, es un auténtico lujo estar con vosotros. Me parece que es un tema de máxima actualidad, dada la presión social y regulatoria que tenemos ahora y la dificultad de encontrar el talento adecuado en las organizaciones. Y creo que esta es una herramienta fantástica para que realmente dar una imagen de compañía y que atraiga al mejor talento. Muchas gracias, Begoña. Agencia EFE, Santa Lucía, Flexo, vamos a conectar con todas en una charla en la que, bueno, como estamos todos con línea abierta, si alguno de los invitados ante las primeras reflexiones de Martín Moreno quiere intervenir, línea abierta. Y aviso ya que a lo largo de la sesión vamos a darle tiempo a nuestros ponentes, queridos invitados, todos que estáis, más de 120 personas registradas, en este encuentro, si alguna no está, de esa 120, podemos acceder a los contenidos a través de un reportaje amplio, en vivo esta sesión de Conflexo, de incentivos a los empleados y podrán tener toda la información en www.fororecursoshumanos.com. Por lo tanto, preguntas, reflexiones al chat, las irá refrescando, recordando, también, en línea interna, Laura Muñetón, desde el equipo de redacción. Martín Moreno, tienes la palabra y hacemos un primer acercamiento y van interviniendo ya los ponentes. ¿Te parece, Martín? Ok, fenomenal. Comparto pantalla con la presentación. Sí que rogaría que me confirmarais que... Si no se viera, ya sabes que lo tienes que contar, pero se ve... Exactamente, que la veis aquí, ok, en pantalla, ¿verdad? Creo que está ya la carátula visible para todo el mundo. Bueno, pues como decía Francisco, curso express, ¿verdad? Y tan express o intensivo de incentivos para empleados, y en concreto, guía definitiva para poner en marcha un plan de retribución flexible y beneficios. A esto es a lo que nos dedicamos en Flexo desde hace ya siete años. Una aventura que empezó, bueno, como muchos sabréis, con un componente un poco de evangelización en su momento, ¿vale? Porque no se trataba tanto o lo que veíamos tanto del cómo implantar este tipo de soluciones, ¿no? Este tipo de iniciativas, sin un poco de contar, ¿no? O de convencer, ¿no? De que esto era algo que venía ya siendo necesario, ¿vale? Y la verdad es que en todo este tiempo, pues, hemos ido notando que esto ha cambiado, ¿no? Que la demanda crece cada vez más, ¿no? A la hora de implantar este tipo de planes, de beneficios, o de profesionalizarlos, ¿no? O de meter aquí su buena base de tecnología, e incluso que lo que se persigue finalmente, ¿no? Que es una ventaja competitiva a nivel de empleador, pues, poco a poco va para... No es tanto una ventaja competitiva en ese sentido implantar este tipo de sistemas, ¿no? Sino que en algunos casos, ¿no? Para determinados sectores o colectivos, pues, casi, casi, vemos que es una desventaja competitiva no temerlos, ¿no? Y, bueno, pues, vamos ya al grano y, como decía Francisco, Lorena y Begoña, yo lo que voy a estar es encantado de que me interrumpáis como y cuando queráis, ¿vale? Y me echéis una mano, por así decirlo, y sobre todo hagáis aportaciones que desde... Desde los dos ámbitos de que procedéis, Lorena, por supuesto, desde todo el área de seguros, que, por cierto, la responsabilidad... Principal MIA Flex en estos momentos, ¿vale? Como también a nivel de agencia EFE, pues, podéis aportar, ¿vale? Aquí hay un pequeño índice, que, bueno, vamos a seguir en la medida de lo posible, ¿vale? Pero por llevar un orden que empieza por los objetivos de tu plan, ¿vale? El dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿vale? Y los compañeros de marketing nos preparan siempre unas diapositivas que están muy chulas, ¿vale? Como esta de aquí, pues, un poco una alegoría, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, que es esta, ¿no? Oye, pues, a ver, ¿qué camino voy a tomar? Bueno, pues, eso dependerá, ¿no? De si te importa el sitio, si tienes claro el sitio donde quieres llegar o no, ¿vale? Si no lo tienes claro, tampoco importa mucho el camino que tomes, porque, bueno, pues, no sabrás o te llevará a cualquier sitio, ¿no? O sea, que es bueno tener esto definido. Y, bueno, pues eso, hay que analizar el punto de partida, analizar la situación actual, ¿no? O qué problemas detectamos, o quizás ya lo tenemos detectados, ¿no? O qué problemas, por así decirlo, queremos reducir, ¿vale? Por ejemplo, puedo tener mucha retracción de personal, puedo estar bastante, la relación entre empleados y empresas debe estar bastante desconectada, ¿no? Y quiero mejorar ese engagement. Y, sobre todo, volvemos en sectores tecnológicos. Esencialmente, lo que quiero mejorar es mi employer branding para que esos ingenieros, ¿no? Ese perfil tecnológico, pues, toque a mi puerta, ¿no? En lugar de tocar a la puerta de al lado, tanto a nivel de atracción, ¿vale? Como de fidelización del talento que ya tengo dentro, ¿no? Al final es dónde están los mejores, ¿no? Aquí o en la competencia. Por lo tanto, es fundamental definir ese punto de partida y la búsqueda, o sea, y la... ¿Qué busco alcanzar, ¿no? Con la implantación del plan de... De mi plan de beneficios o con la mejora, ¿no? De lo que ya tengo, ¿no? Que muchas veces son, pues, actuaciones o iniciativas desligadas unas de otras, ¿no? Acá me apareciendo, no están conectadas, el empleado no sabe muy bien qué es lo que tenemos aquí, ¿no? Por ahí también el tema del engagement. Quizás tengo muchos beneficios y directamente es que ni se enteran de que los tengo, ¿no? O cómo funcionan o no es sencillo para ellos tenerlo, ¿vale? En la medida de lo posible, esto no es sencillo, ¿vale? Establecer unos KPIs para estos objetivos, es decir, por ejemplo, a nivel de retuación de personal, ¿no? O a nivel de consecución de captación, por así decirlo, de talento. Y luego, muy importante, porque todo esto, o sea, yo casi lo pondría al principio, no es posible, ¿no? Si no estamos alineados con la dirección general. O sea, esto es algo que tiene que ser, por así decirlo, no política de recursos humanos, sino política de empresas. Nosotros lo vemos en nuestro día a día. O sea, el éxito de los planes de retribución flexibles y beneficios en general que implantamos en clientes depende de lo bien que lo hacemos, que tratamos de hacerlo bien, etcétera, pero en buena medida, ¿vale? De cómo se perciba o de cómo sea la implicación, no solo de nuestro enlace en recursos humanos de nuestra empresa cliente, sino en general de la política de empresa donde están todos metidos y, por supuesto, la dirección general, la primera, o sea, de las ganas, ¿no? O de lo claro que tengan que esto tiene que ser algo transversal, ¿no? En toda la empresa y en todos los departamentos. Y os doy la palabra de Lorena, Begoña, para que, en fin, para que me corrijáis, ampliéis y todo lo que queráis. Pues muchas gracias, Martín. completamente de acuerdo con el planteamiento que haces desde el punto de vista específico de retribución flexible, pero yo quería aprovechar el foro extraordinario que tenemos hoy en el que hay muchos compañeros de administración de personal, de relaciones laborales, de compensación y un poco iniciar con esa reflexión ya tradicional para los que habéis tenido la oportunidad de escucharme en alguna ocasión anterior relacionada con la importancia justamente de conectar cualquier estrategia relacionada con la retribución de las personas a la estrategia de recompensa total, a la estrategia global de recursos humanos y lo más importante de todo a la estrategia de nuestro negocio. Es decir, finalmente los costes de personal no debemos de valorarlos como un coste sino como una inversión de hacer negocios de manera tal que la única forma de dejar de hablar el idioma de recursos humanos y pasar a hablar el idioma de negocio que es con el que nos van a entender en la organización tiene justamente que ver con esa forma de solucionar los problemas que tiene la gente de negocio utilizando las palancas que nos permiten las diferentes políticas de recursos humanos y en este punto en concreto y un poco por la experiencia de prácticas que funcionaron y también de las que no funcionaron en etapas anteriores pues en mi opinión dentro de ese marco de la recompensa total al final trabajar toda la palanca de beneficios sociales y retribución flexible con una visión muy completa con una valoración de impactos también muy global y con una estrategia que nos permita como os digo hacer valoración de todo esto en el marco de ese contexto de negocio y luego a mí me gusta mucho utilizar un símil relacionado con una caja de herramientas finalmente los compañeros de retribución y las personas de recursos humanos en general lo que le estamos dando al manager a la compañía es una caja de herramientas que hay que utilizar en diferentes momentos y para diferentes circunstancias cada elemento retributivo tiene una finalidad no todos sirven para todo tampoco todos los problemas se arreglan con retribución y con poner más dinero en la caja y por tanto hay que saber muy bien cuando vamos a desplegar un plan de retribución flexible cuáles son los objetivos que nosotros tenemos a corto, medio y largo plazo y para qué nos va a servir concretamente un plan de esta envergadura bajo mi punto de vista es un poco esa combinación entre la ciencia de diseñarlo adecuadamente y el arte de hacer una correcta implantación Apoyar todo lo que dice Lorena y lo que dice Martín al final nos estamos encontrando en un mundo cada vez más deslocalizado la compensación total obviamente es una palanca que tiene para fidelizar y atraer el talento la compañía y tiene que estar muy ligado a esos objetivos de la dirección general o el plan estratégico la realidad que nos encontramos es que estamos en un mundo cada vez más globalizado pero cuyas tendencias es hacia la individualización las herramientas que en un momento dado tienen recursos humanos tienen que estar además muy apoyadas por la tecnología porque nos ayuda a conocer esa plantilla a conocer esas necesidades a mejorar la experiencia del empleado y por supuesto a segmentar la población para ver qué es lo que le puede ofrecer la compañía sin olvidar en ningún momento el entorno regulatorio y normativo en el que nos encontramos que cada vez es mucho más exigente no solamente desde el punto de vista legal para las empresas sino también como demanda social que es un poco la introducción que hice al principio Muy bien Seguimos entonces va todo ligado un poco con lo mismo objetivos del plan y a dónde queremos llegar pues un poco también yo creo que justo además con lo que comentaba justo Begoña ahora nuestra oferta de beneficios que necesita el empleado hay que tratar de que dentro de esa globalización que comentabas que efectivamente la oferta o la propuesta que perciba el trabajador sea lo más individualizada posible para eso evidentemente el café para todos no vale y es importante conocer los perfiles de tus empleados conocer por supuesto los cinco productos que tiene excepción fiscal porque esto más allá de la percepción del beneficio perdón conlleva una ventaja un beneficio económico claro para el trabajador identificar otras opciones de beneficios conocer también en fin las opciones de budget que se pueden tener en la empresa o no vale para confinanciar parte una parte esto es muy habitual verdad Lorena en los seguros médicos y la tendencia es muy clara en este sentido para qué hablar o si hablaremos de en fin de las tendencias post pandemia por así decirlo en este beneficio aquí además hay KPIs en el tema del seguro médico muy claros como puede ser quizás no tan globales como en Gaisen etcétera pero sí a nivel de absentismo o sea es decir una gripe dura siete días siempre con o sin seguro médico pero un dolor de espalda el saber de dónde viene no dura lo mismo con o sin seguro médico y eso también a la hora de trasladar la dirección que aquí hay un problema claro que resolvemos y que esto tiene un valor económico pues es muy importante analizar por supuesto qué ofrece nuestra compañía esto no sería simplemente un tema de beneficio sino en cualquier a cualquier nivel yo creo que aquí lo más interesante es la pregunta de esta de quién mejor que el empleado para decirnos lo que necesita de hecho más adelante hablaremos de opciones que nosotros desarrollamos en flexo porque la tecnología es propia donde muchos clientes directamente ni siquiera ofrecen un pool de beneficios a los trabajadores a los que se pueden adherir sino que es el trabajador quien elige qué es lo que quiere y a través de la plataforma se lo comunica la empresa y al final esto es como no fallas si el trabajador el que lo quien lo elige tú como empresa no fallas y la percepción del trabajador va a ser incluso mucho mejor no sé si en este punto que va sí bueno en este punto si queréis añadir algo porque el siguiente ya va relacionado con retribución o con ventajas y de ventajas puras de la retribución flexible ahí Martín reforzar un poco el punto que comentabas de que tendremos oportunidad de profundizar un poquito más adelante en la parte del seguro médico y principalmente aquí mi visión o un poco donde creo que podemos aportar algo diferencial es que a la hora de determinar cuál es la carta o el menú que vamos a poner a disposición de nuestra gente pues mi recomendación siempre es analizarlo desde dos perspectivas primero desde la del dato y bueno pues un buen análisis de pirámide de población entender muy bien tus colectivos hablaba Begoña de algo que para mí es una de las tendencias clave y lo van a seguir siendo en los próximos años la hiperpersonalización absolutamente de acuerdo en que aquí no vale el café para todos o en general en cualquier práctica de recursos humanos esto es así y luego la parte la pata dos digamos que sería no ser paternalistas es decir no intentar sustituir la voluntad y la visión de nuestros compañeros sino siempre escuchar activamente por dónde van los tiros y cuáles son pues aquellas propuestas que pueden resolver mejor y con más eficacia los problemas que puede tener nuestra gente principalmente serían esos dos temas quiero añadir que la oferta ha de variar también con el tiempo no solamente adaptándose a la legislación vigente sino además lo que ha ocurrido porque no podemos obviar que el impacto del teletrabajo también ha variado las necesidades o la apetencia por un producto u otro de las personas que conforman en la organización y no me entretengo más porque es que si no veo que se nos pasa el tiempo pero eso es un buen apunte Begoña nosotros de hecho lo notamos además que esa variación que también es en muchos casos un añadido una mejora o como sea siempre sirve para recomunicar política de beneficios un poco para oye que nunca está de más ir dando de vez en cuando buenas noticias o periódicamente ese esfuerzo voy a pasar esta muy rápida porque es un compendio un global de en el caso completo de la retribución flexible ventaja para empresa y para empleados desde el punto económico básicamente la empresa no tiene beneficio pero tampoco perjuicio es decir la empresa no paga más ni menos sino lo mismo paga mejor por así decirlo pero el trabajador sí que recibe un aumento de su salario neto esto al final es un incremento salarial en toda regla por la vía indirecta pero lo es que también es importante y valorados vale en productos que te voy a decir Lorena como el seguro médico hay aparte una economía de escala evidente además aquí habla de productos y servicios con precio colectivo mejorado versus el particular evidente yo lo que veo en el día a día es que más allá del precio que también la economía de escala lo que proporciona son unas condiciones de entrada a seguros médicos eliminación en muchos casos de según qué tipo de plazos de carencia aceptación de persistencias que no se consiguen a título particular y más allá de esto y de la ventaja fiscal o añadida pues son en fin es es un muy 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 buen beneficio vale incluso en el caso de que el trabajador sea quien directamente asuma el coste y sea en retribución flexible y dura si aparte hay cofinanciación o compartición por parte de la empresa pues pues mucho mejor aún ¿no? evidentemente es un sistema flexible para el trabajador modificable aquí influye la tecnología antes no lo era tanto nosotros entramos en un flexo en el mercado un poco para solucionar esto ¿no? encontramos planes de retribución flexible donde si tenemos retribución flexible pero una vez al año eliges lo que quieres para todo el año ¿no? dices llamándose retribución flexible que no sea flexible realmente pues no tiene mucho sentido ¿no? entonces hay que conseguir que esto sea fácil y sea ameno y el trabajador lo perciba como tal oye yo elijo mi nómina de la carta yo hago lo que quiero cuando quiera ¿no? gracias a que la empresa me lo permite y se complica la vida para que yo pueda hacer esto esa percepción es muy importante ¿vale? y bueno pues tiene cierta ligazón con la conciliación de la vida laboral y familiar porque no es que en ningún sitio ponga por qué es así o por qué no pero entendemos que precisamente los productos y servicios que cuentan con esta ventaja fiscal son aquellos que están relacionados con poder dejar a los niños en la borería porque voy a trabajar utilizar el transporte público para ese tipo de desplazamientos seguro médico etcétera ¿vale? evidentemente para la empresa pues oye yo lo resumiría todo en la última frase ¿no? la diferencia competitiva como empleador que viene de de que con eso pues consigo diferenciarme y evidentemente aumento motivación productividad en fin en la medida también en que como decíamos antes sea capaz de comunicar esto bien ¿vale? porque si al final pongo un plan de retribución flexible pero no lo comunico bien o no se me nota en la empresa a mí como recursos humanos y al director general y a todos que estamos en esto pues oye poca motivación y poca productividad vamos a sacar de retribución flexible o de cualquier plan de beneficios en general no sé si queréis añadir algo a esto que es bastante en fin yo aquí Martín aquí reforzaría me ha gustado mucho lo que has dicho al principio de la intervención y es que casi que es una desventaja competitiva el no tener a día de hoy este tipo de planes yo creo que a día de hoy la gran mayoría de las hemos entendido y lo decía Begoña antes muy bien la normativa en muchos casos no nos está acompañando ni nos está permitiendo aumentar esa flexibilidad casi que más bien al contrario y estamos teniendo que hacer enormes esfuerzos por ser creativos desde las áreas de retribución y recompensa y por utilizar las herramientas que tenemos a disposición esta clarísimamente es una de ellas de las pocas que nos quedan diría yo y que tenemos que ser conscientes de utilizarlas adecuadamente porque además ahí fuera las están utilizando por tanto yo creo que es muy buena idea y luego pues el ser coherentes con los mensajes que yo creo que es importante siempre y como decías pues que esa flexibilidad esté presente en la concepción en el concepto propio del plan de manera tal que aquellas renovaciones anuales digamos estáticas que veíamos en los principios de los años 2000 pues yo creo que ya no aplican y que efectivamente lo que tenemos que buscar en esto y en todo es la interacción permanente con nuestra gente y ser capaces de dar respuestas pues cuanto más ágiles y más ligeras pues mejor que mejor principalmente esas dos cosas Muy bien muchas gracias Si me permitís la oportunidad que tienen las organizaciones y lo quería sacar a debate en este punto de cuando estamos hablando de argumentarios de comunicación de comunicación interna en las organizaciones la retribución hace ya mucho tiempo que se ha convertido en el gran titular todos los siendo creativos innovadores hablando de ese salario emocional nos da la oportunidad Lorena Begoña sobre todo y todos de tener conversaciones con los empleados que es uno de los aspectos que se ha incrementado en los últimos años ¿qué opináis? Bueno no sé si quieres hablar tú antes Lorena yo creo que no puedo estar más de acuerdo contigo Frank la relación es colectiva pero es tremendamente individual porque al final hay que adaptarse a cada interlocutor y el hecho de implantar herramientas como esta lo que hace es mejorar esa afiliación que se tiene la organización y esa vinculación con el propósito yo creo que es parte de la imagen de la compañía herramientas como esta y me parece que hoy más que nunca y después de haber pasado me vais a perdonar la palabra el trauma de la pandemia esa vinculación el salario emocional es que tiene una importancia increíble es la oportunidad porque fíjate tú está vinculado ahora la compensación incluso con el desarrollo profesional porque están los cheques formativos o sea que es que a mí me parece que vamos hoy más que nunca ha estado de plena actualidad y en un momento de tensión económica muy fuerte donde que hay que optimizar el salario y el neto del salario intentando reducir la presión fiscal que hay a los contribuyentes sobre todo aquí en España y absolutamente de acuerdo yo de mi lado por reforzar un poco el otro tema que mencionaba Francisco al final lo que antes era una caja negra desde el punto de vista de cómo se establecían salarios se otorgaban se subían o se bajaban que durante muchos años pues era como un tema tabú vamos a decir yo creo que a día de hoy afortunadamente estamos ya en un contexto totalmente diferente la transparencia como base de todo lo que hacemos el entendimiento por parte de las personas de por qué si pasan cosas o de por qué no suceden y en mi opinión aquí un poco como reflexión aunque se nos sale un poco del tema en concreto utilicemos y trabajemos conjuntamente con nuestros compañeros con los managers porque ellos son los mejores sponsors de cualquier decisión que tomemos en materia retributiva o en cualquier otra de recursos humanos es decir yo creo que ya aquello de políticas de recursos humanos desde recursos humanos pasó a la historia y ahora son políticas de compañía aplicadas por cada uno de los managers que tenemos esa responsabilidad gran tema gran tema muy bien seguimos que como el curso es intensivo si no no nos da tiempo a acabarlo ¿vale? muy rápido a ver es un bueno muy rápido en el seguro de salud me voy a parar para que añadas Lorena ¿vale? todo esto que seguro quieres contar lo que hablábamos antes de la potencia que tiene también este beneficio y especialmente a partir de la pandemia para mí siempre lo ha tenido hablábamos de la excusa comentada Francisco de hablar de individualizar perdón y de esas conversaciones que salen con los trabajadores yo estoy seguro que con el tema de seguro de salud hay muchas conversaciones que se dan pero que no se tienen no sé si me explico o sea que no son verbalizadas que es oye cuando yo estoy en la sala de espera del traumatólogo que me ha dado cita a los tres días y no a los nueve meses que me hubiera tocado por otro lado porque resulta que la empresa pone esto a mi disposición no tengo a la persona de recursos humanos o a la empresa adelante ¿no? pero si tengo una conversación interna que está diciendo jolín que bien que tenemos esto que diferencia no sé si me explico o sea que eso también bueno en cuanto a en cuanto a beneficio en cuanto al digamos que la ventaja fiscal que la mayoría conoceréis ¿no? que interviene aquí a nivel de retribución flexible es que oye pues la adhesión al seguro colectivo de salud está exenta de tributación del IRPC por el coste de ese seguro hasta 500 euros al año por beneficiar es decir este tipo de polizadas también lo son o las condiciones laborales se extienden también a cónyuge e hijos ¿vale? y las primas que en su caso correspondan no solo al trabajador sino también a cónyuge e hijos están igualmente exentas de tributación ¿vale? también disponibles a las familias como dice ahí lo dejo aquí el tema de seguro de salud para que Lorena nada muy rápido Martín gracias aquí simplemente yo creo que lo diferencial es un poco analizar o ver esa diferencia o ese viaje que hicimos de cómo estaba valorado este producto previamente a la pandemia ¿no? y a lo que pasó y arrasó por nuestra vida en aquel año 2020 y yo creo que es verdad que habíamos tenido debates antes de antes de la existencia del COVID acerca de los diferentes perfiles que llegaban a nuestras organizaciones con diferentes necesidades y de alguna forma el tema del seguro de salud había caído un poco no quiero decir en desgracia pero es verdad que nos parecía que era un producto quizá como ya más antiguo que no estaba tan demandado por desgracia la pandemia evidenció muchas cosas hubo muchísimas necesidades digamos muy básicas ¿no? muy higiénicas que cubrir en gran parte de las familias españolas y yo creo que nos quedó claro que el seguro de salud pues era una de las principales preocupaciones que teníamos todos en nuestras primeras listas ¿no? a partir de ahí yo creo que hay que resaltar también que a través de este seguro de salud no solamente vas a vigilar el bienestar físico de las personas sino lo que para nosotros es totalmente relevante en este momento que es el bienestar emocional y un poco el cuidar a las personas en un sentido muy amplio ¿no? cuidar de ellas desde todos los aspectos posibles y luego por supuesto lo habéis dicho tanto Begoña como tú mismo Martín esa complementariedad al sistema público de salud ¿no? que tal y como están en este momento las cosas pues yo creo que es totalmente básico Yo aquí apuntar ¿tú me coño? perdón Sí, no apuntar aquí aquí una cosa que yo creo que el efecto pandemia ha hecho que este que se extienda además porque la tendencia siempre era que el seguro de salud cubría demandos intermedios hacia arriba y es verdad que continúa siendo así pero yo creo que es un beneficio social que todo el mundo valoramos un montón y que además con la la pandemia el teletrabajo esas ofertas que hay ahora que seguro que Lorena podrás indicarnos tú más al que quiera con ofertas de consultas de televigilancia que es que son comodísimas a la hora de la conciliación familiar entonces esto que generalmente no te lo da el servicio público de salud a través de los beneficios y la compensación es una cosa que es una demanda creciente porque el que está mil cosas para consultas pequeñitas las consultas de tele vamos de tele vamos teleconsultas o como lo queramos llamar telemedicina cada vez son más demandada en la oferta de servicios cuando se contrata una póliza de de sanidad colectiva yo voy a decir una cosa Lorena te miro a ti directamente que es que también os habéis puesto las pilas en las aseguradoras a nivel tecnológico me refiero esto hasta hace 3 o 4 años y no más quiero decir el boca a boca la percepción era ostras si es que tengo que rellenar un montón de papeles aquí cada vez aunque salga la autorización era un poco y esto también ha cambiado y le sumas el efecto pandemia y desde luego hay mucha gente aunque nunca ha dejado de crecer en España ¿verdad? los porcentajes de crecimiento de pólizas privadas de salud siempre ha sido siempre ha sido importante y siempre ha sido laza pero evidentemente ahora se nota mucho más correcto a ese nivel Martín importante mencionar lo que decías que desde el punto de vista un poco de capacidades digitales de las pólizas se pueden hacer muchas cosas en este paraguas que tenemos hoy o sea cuando al final tú configuras un producto colectivo en el cual tienes garantías globales para muchos miles de personas al final eso facilita también lo que hablabas antes la parte de suscripción de riesgos declaraciones de salud poder aligerarlas muchísimo más y que en determinadas cuestiones como autorizaciones de pruebas y demás podamos ir mucho más ligeros porque al final estás bajo el paraguas global que te otorga una compañía pues de varios miles o sea que totalmente así y luego lo que decías que haya añadidos a esto que nosotros vemos que cuando la empresa pone un cierto nivel de carne en el asador colectivos a los que oye pues yo le pago el seguro médico aunque luego los familiares ya sea de adhesión voluntaria o como sea y me preocupo de esto más allá de oye seguro de salud y ya está generalmente se consigue por esto que haya talleres de salud mental talleres de todo tipo de mindfulness etcétera o sea poco como todo si yo le pongo cariño a esto y me preocupo de esto puedo exprimir mucho más entre comillas a la aseguradora que la aseguradora estaba encantada y las percepciones ya no tengo una póliza de salud sino tengo un plan de salud por así decirlo en mi compañía ese concepto de bienestar global o sea de preocuparnos del bienestar como cuidar de las personas en sentido muy amplio yo creo que es la clave eso es ok pues sigo paso bastante rápido ¿vale? por el resto porque estos son productos por así decirlo propios o curos de retribución flexible además del seguro de salud está la tarjeta restaurante ya sabéis que todos estos conceptos están igualmente exentos de tributación en este caso hasta 11 euros por diablo Apple perdón o laborable aquí la tecnología juega su papel los tickets restaurante de toda la vida y tengo que ver si el restaurante tiene o no la pegatina del emisor o como sea bueno pues con el tema de las tarjetas disponibles en formato wallet etcétera disponibles también para plataformas de delivery tipo globo etcétera pues ha ampliado mucho el abanico y las posibilidades para el trabajador al final por ejemplo la guardería es uno de los productos es decir oye pues aquí es que tengo un 3-4% de población respecto a plantilla en edad de aguarería que es más o menos la media nacional pero porcentaje de población que come fuera de casa se toma un café de vez en cuando o como sea no hace falta hacer ninguna encuesta serán tres cervezas o dos o dos cafés o uno o como sea o más o menos menús pero aquí hay un aquí hay dinero por así decirlo que si se lo hacemos ver bien al trabajador dinero en su bolsillo que de otra manera se queda en la agencia tributaria directamente hay un beneficio evidente exactamente igual transporte público evidentemente esto viene ligado con cómo se compone mi plantilla dónde estoy si estoy en en un pueblo en medio de Castilla-La Mancha pues es más difícil que tenga una plantilla que use el transporte público habitualmente pero si estoy en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona o como sea aquí desde luego es algo a lo que no debería renunciar porque si no como decía al principio ya no es que sea una ventaja tener este tipo de iniciativas es que es una clara desventaja no tenerlo porque enfrente o lo tienen o lo van a tener dentro de muy poco ¿vale? y el trabajador todos los días cuando pone su tarjeta en la máquina del metro del autobús ¿vale? directa indirectamente o en mayor o menos medida ¿no? tiene esa vinculación ¿no? esa percepción de esto lo tengo por trabajar aquí ¿no? guardería evidentemente el ahorro de tipo marginal de IRP sobre lo que cuesta una guardería pues cuantitativamente es muy alto ¿vale? como poco son ahorros del 19-20% y generalmente los tipos marginales medios están más allá ¿no? en el 27-30-33% pues bueno esto equivaldría como dice ahí a un ahorro medio depende de cada uno ¿vale? pero de 2-3-4 incluso mensualidades al año ¿vale? si hacemos la relación del ahorro ¿no? vía mensualidades aparte sin límite aquí entran guarderías que cuestan 200-300 euros o 900 euros porque atenden 7 idiomas los niños desde pequeños o como sea ¿vale? o sea siempre que no te das tus límites de de renta en especie por así decirlo pues es una es algo que yo diría como comentaba con el tema de transporte irrenunciable o sea evidentemente no tengo aquí a toda mi plantilla criando niños de 3 años ¿no? o sea aparte también en línea como lo que decía Begoña esto se tiene que ir actualizando ¿no? por aquí pasa las personas durante una etapa en la vida una, dos, tres veces máximo ¿no? como sea ¿no? pero bueno o sea que menos ¿no? que tener esta esta opción muchas veces nos dicen en clientes yo comparto esto ¿no? como han dado es que ya guardería no sé porque mi plantilla es que aquí somos todos muy jóvenes pero bueno pero a mí me gustaría estar en un sitio donde sé que cuando esto venga tenemos esto no sé cómo decir o sea fíjate que incluso a lo mejor te estoy cobrando por usuario activo es decir por los que realmente lo usan y por este no te voy a cobrar pero el beneficio lo llevas igual ¿no? el intangible que le proporcionas a esa parte de la plantilla que oye yo sé que estoy esto es como el seguro médico si yo tengo 30 años estoy perfecto bueno bueno pero sabes que cuando pase algo esto lo tienes cubierto o sea ese intangible por así decirlo esa percepción el trabajador la tiene información y aquí cuento dos cosas y me detengo para que comentéis sobre todo lo que ha pasado ya sobre todo esta deslice Begoña y Lorena lo que queráis pues bueno pues un beneficio con el que como dice ahí ganan todos estamos hablando de que formación de atribución flexible es formación que el trabajador hace por su cuenta ¿no? por el que tiene una ventaja fiscal siempre y cuando no se trate de un curso de guitarra ¿no? que tiene que estar de alguna forma relacionado con lo que el trabajador hace en la empresa que lo diga al sentido común porque la ley aquí es bastante amplia o poco restrictiva en cuanto a que no establece un listado de cosas que si entran o no o centros donde si o donde no ¿vale? pero el con que ganamos todos es oye es que se está formando el trabajador por su cuenta cosa que me viene bien ¿no? como decía no me acuerdo que cita aquella ¿no? de poder formar a tus trabajadores y correr el riesgo de que se vayan o no formarlos y correr el riesgo de que se queden ¿no? o sea siempre mejor que estén mejor formados a su cargo por así decirlo eso sí con la contribución mía de entre comillas le complico un poco la vida para que puedas meter esto dentro de un plan de beneficios o de retribución flexible y así contribuyo también a que tengas un ahorro importante del 30% posiblemente a veces más de lo que te cuesta ese máster o como sea ¿vale? me he quedado ya seco ¿vale? o sea os toca añadir a ver Martín yo insisto en lo que he dicho antes y a mí me parece que la compensación total con toda la oferta que hay va muy vinculada a las necesidades y a la etapa vital en que se encuentra cada persona dentro de una organización y considero la oferta de formación que a mí me resulta vital porque Lorena lo ha dicho al principio de esta convocatoria vamos hacia una madurez a no tratar a abandonar esos estilos paternalistas de oferta vamos más hacia la elección individualizada la responsabilidad de cada uno qué es lo que te conviene en cada momento y qué es lo que te ofrece la empresa y ahí no solamente va a depender mucho de la etapa vital sino además va a depender de la competitividad y ahora lo voy a vincular con otra otra cosa que incidirás tú más adelante como viene en el índice que es la tecnología al final nos va a ayudar todo esto a ver qué ofrece nuestras empresas que son competencia directa nuestra que hay en unos sectores donde la rotación es muy intensiva y muchas veces la compensación es lo que marca la diferencia entonces hacer benchmarking con el resto de compañías del sector para ver qué ofrece uno qué podemos ofrecer nosotros pues hombre tiene muchísimo valor no solamente desde el punto de vista de fidelización sino también de apoyo y no solamente la formación de apoyo en el estado vital en el que está la persona ok bueno pues seguimos a ver a cuánto nos da tiempo vale bueno y es simplemente una 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 slide que habla de que bueno evidentemente todo esto con 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 por parte de la empresa pues es mucho más potente en el caso de los seguros médicos es claro no encontramos muchas estructuras en clientes donde oye primero evidentemente esto a nivel de política general de la empresa como comentabais creo que eras tú al principio ha de estar claro no y tiene que estar claro que esto es una inversión no es un coste y cuando esto está claro conseguir esto no por parte de que el departamento de recursos humanos consiga este tipo de presupuestos vale es mucho más es mucho más sencillo porque evidentemente es muy rentable vale en cuando la empresa decide aportar una parte evidentemente pues todo mejora no adhesiones perfección por parte del trabajador etcétera es muy habitual por ejemplo estructuras en seguro médico donde a lo mejor hay el presupuesto en el que es pero sin llegar a pagar el 100% del seguro médico porque no llegamos a tanto vale si contribuimos con la mitad o con una parte o con una proporción cuando el trabajador decide aderirse por su cuenta y todo esto pues evidentemente contra más azúcar por así decirlo en el café pues pues bastante más dulce y aquí habla dice que lo ideal y esto sí que lo ligaría un poco con 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 lo que hablabas también tú Begoña de la individualización nosotros nos hemos encontrado durante estos años vale muchas empresas que sí que tenían más o menos de manera manual establecidos planes de beneficios donde oye yo es que aquí desde hace mucho tiempo vengo pagándoles un plus de restaurante a todos mis trabajadores o haciéndoles una recarga en sus tarjetas restaurante que tienen todos o como sea y la tecnología permite y nosotros hacemos esto desde flexo modificar esos planes en el sentido de oye y si tú ya tienes un budget y ya tienes un presupuesto porque en lugar de decidir tú donde se lo pones como venías haciendo hasta ahora puede ser en una tarjeta restaurante o donde sea no lo dejas en una bolsa para que sea el trabajador quien elija donde lo quiere porque lo sabrá que lo sigan queriendo destinar ahí como hasta ahora pero ahora quien lo valore más como el pago de un seguro médico o quien lo valore más en la guardería del niño que en ese momento tiene o en transporte o como sea de nuevo ligado esto sin tecnología es imposible o sea yo me puedo complicar para complicarme mucho la vida entre comillas lo de complicarme la vida es decir para que mi trabajador tenga todas estas opciones de hacer lo que quiera cuando quiera y esa percepción evidentemente tiene que haber una tecnología detrás que me lo permita para que esto lo pueda hacer él directamente en una plataforma para que administrativamente no quede carga administrativa en este lado y luego sobre todo porque en una plataforma los datos de plantilla estén actualizados y cargados en automático para que me llegue la información que hay que anotar en la nómina de cada uno en función de las elecciones que cada uno ha pedido que pueden ser variables distintas cada mes por ejemplo cuando hay bolsa también en automático y esté todo conectado vale pues ahí Martín y así me interrumpí te quería te quería hacer un comentario perfecto sí sí nada muy breve nada más relacionado con el tema de la bolsa un poco como recomendación de experiencias pasadas que como os digo algunas se dieron bien y otras mejorables en este tema en concreto yo creo que es súper importante hacer un piloto o sea decidir bien cuál es la población a la que te vas a dirigir y por qué razón la tecnología por supuesto irrenunciable y luego hacerse preguntas clave que no nos las encontremos por el camino relacionadas con esa bolsa de beneficios se puede convertir o no en dinero metálico esa bolsa de beneficios se puede convertir o no en otros elementos de recompensa tipo formación tipo tiempo libre de manera tal que cuando lo propongamos a nuestros compañeros tengamos el plan lo mejor trazado que se pueda para que no nos encontremos luego con temas de coste por el camino solamente eso es una aportación a mí me encanta porque esto del piloto cuando hay una bolsa real es como no hay mejor encuesta que la realidad esto es como lo de no sé ¿quién es el favorito para ganar un partido de fútbol? pues lo que digan las casas de apuestas que es gente jugándose su dinero esto es la realidad luego pasará lo que sea pero cuando haces un piloto evidentemente es la mejor forma de ver dónde cada uno ha distribuido y cuáles son esos porcentajes y quién te dice oye y no podríamos poner también esto que no está en el plan de beneficios ok bueno queda un montón lo que pasa es que ya son bastante más rápidas o más sencillas las slides comunicación bidireccional esto un poco incide en lo mismo evidentemente es importante que esto sea una política de empresa que esté todo el mundo involucrado y desde luego recursos humanos y la propia empresa tanto en el lanzamiento de un plan de beneficios que conlleva la formación bien presencial o bien vía webinars para explicarles por ejemplo en el caso de la retribución flexible no tanto cómo funciona una plataforma de retribución flexible y dónde tienes que hacer tu selección sino qué es esto de la retribución flexible nosotros sabemos quiénes estamos aquí qué es una base imponible cómo funciona esto pero es posible que el trabajador de pie pues no tenga tan claro cuál es la estructura de hoy que el salario hay una parte que va a ir de peso otra parte que va a ser social hay que contarle un poco que no se sorprenda además que cuando veas una plataforma que te ahorras el 27% de la guardería pues te sorprendas positivamente pero no tengas aquello de pero parece la multiplicación de los panes y los peces si hemos comunicar bien esto el por qué y que es así y que es una realidad pues es muy importante y evidentemente que sea bidireccional que el trabajador tenga la comodidad y la facilidad de tener una atención en todo este proceso para cualquier duda que se le presente en lanzamiento o en cualquier momento ¿vale? nosotros en Flexo esto lo atacamos de una manera ¿vale? o lo encaramos mejor dicho de una manera yo creo que todo el mundo no hay nadie que diga que su atención al usuario es mala o que quiera que sea mala o como sea todos queremos que sea buena el que sea la mejor ¿vale? la disrupción Flexo viene en el sentido de que cuando nosotros por ejemplo implantamos un plan de beneficios no solo realizamos la consultoría y montamos a nivel tecnológico la plataforma ¿vale? de selección de beneficios y la que integra apuntes en nómina y todo sino que luego los productos que se integran dentro o sea la tarjeta de restaurante o la tarjeta de transporte o la gestión de guarderías también la hacemos directamente desde Flexo metimos nuestra propia tarjeta de restaurante nuestra propia tarjeta de transporte somos quienes directamente hacemos el contacto y pagos a guarderías etcétera y no es porque nos guste o queramos hacerlo sino para que esto último lo de la lo de la atención al usuario pueda ser bueno o sea al final cuando cuantos más nos encuentran más partes integras en el proceso si hay muchas terceras partes involucradas por así decirlo al final tiempos de respuesta ante consultas de cualquier tipo dependen a su vez de terceros entonces tenerlo todo integrado permite que la interlocución sea rápida sea única y que la intención de cualquier incidencia sea lo más rápido posible y lo más rápido posible lo puedes conseguir cuando en interno tienes el control de todos los procesos que intervienen en ese proceso de compra interna que tiene el trabajador os dejo Lorena y Begoña si queréis añadir algo nada yo aquí muy brevemente que vamos un poquito ajustados reforzar eso la importancia del programa de comunicación frecuentemente en recursos humanos somos expertos en hacer cosas maravillosas y comunicarlas muy mal y por tanto yo creo que lo que no se comunica es como si no existiera de manera tal que hay que dedicarle muchos esfuerzos a la parte final que para mí representa el final del proceso de recursos humanos pero el principio del viaje que tienen que iniciar nuestros compañeros y lo que realmente nos conecta a ellos o sea que totalmente de acuerdo contigo en esta parte aparte porque luego la mecha el boca a boca que tiene este tipo de planes es tremendo pero para eso tienes que conseguir que se encienda esa mecha por así decirlo y se consigue precisamente con todo esto que hemos hecho y es súper importante la formación la formación que ofertáis porque al final es un apoyo al departamento de recursos humanos que muchas veces no da basto con tantas cosas entonces el organizar una buena comunicación el apoyo que se ofrece a la formación en esa cultura de crecimiento que hay de mejora de los conocimientos financieros individuales pues hombre todo esto ayuda muchísimo si nosotros aprovechamos mucho la experiencia también que hay clientes de los que aprenden mucho y todo esto te vale también para por ejemplo la grabación de según qué tipo de sesiones de formación o de comunicación webinars de retribución flexible funciona muy bien porque ya no es los que están o los que somos sino que todo este material lo puedo aprovechar para el onboarding de nuevos trabajadores y complementa mucho ese proceso o ese momento Martín, Lorena, Begoña últimos minutos recta final sobre todo para dejar unos minutos aunque sean breves pues hay una cuestión en el chat ¿vale? ok yo creo que de todo lo que queda se repiten bastantes cosas de las que ya hemos dicho así que voy a ir en plan fórmula 1 ¿vale? porque un poco es todo lo mismo evidentemente el proceso tiene que ser intuitivo y fácil estamos hablando hablamos al principio no puede ser una plataforma de estas antiguas donde hasta el 15 de enero pues tengo que seleccionar todo lo que quiero para el resto del año tendré guardia en septiembre que lo sé más o menos pero si todavía no he nacido el niño o sea cómo voy a saber qué, cómo, dónde qué cantidades etcétera ¿vale? y que sea intuitivo y fácil o sea pues a través de una plataforma de mi ordenador si quiero o a través de una app por ejemplo de la Aldeflexo o como sea y sencillo y que me diga muy claramente cuánto me ahorro no solo que me tenga un ahorro fiscal sino que te ahorras tantos euros y tantos centimos o como sea ¿vale? tecnología e innovación en el plan no hacemos si os parece más hincapié aquí porque es evidente o sea no se conseguiría todo lo demás si esto no sucede o sea al final si esto va a dar mucho más trabajo y requiere mucho más personas o como sea pues ya no no está tan claro ¿vale? se repite de alguna forma todo lo que ya comentamos porque está todo muy ligado ¿vale? soporte intención al empleado yo hacía la mención a esto ¿vale? hay que ser ágil evidentemente la percepción o para que ese boca a boca sea muy bueno y esa percepción no solo está en el momento de arrancamos ¿no? sino luego en el día a día que es casi más importante que esto esto se consigue como os decía cuando está todo más o menos más o menos no mucho más que menos integrado ¿vale? o sea cuando no está todo repartido por así decirlo a nivel de proveedores por lo menos a nivel de plataforma ¿vale? y luego evidentemente pues cada X tiempo ya cada uno como pueda pues hay que parar un día pensar ¿no? y decir bueno pues hacerlo recurrentemente bueno como estamos ¿vale? porque seguro seguro que cada día es como un rearranque en este sentido ¿no? seguro que evidentemente si he tenido en cuenta todo este tipo de cosas ¿no? y he establecido planes de ese tipo estaré mejor que la primera vez que me paré a pensar ¿no? pero que puedo estar mejor que ahora también ¿no? entonces bueno pues pues eso seguimiento de los KPIs o sea como lo mismo que os contaba justo ahora y se requiere por ejemplo para el tema de la sentimiento laboral o la relación con los seguros de salud cierto volumen de plantilla ¿no? como para que para que salga un porcentaje realmente relevante ¿no? pero bueno sí que puedo ver ¿no? cómo ha cambiado mi empresa en cuanto a sentimiento laboral o a rotación evidentemente el tema de la formación como decíamos es un doble beneficio ¿vale? y bueno y como de mejor o de peor ¿no? me salen todas estas actuaciones de cuando quiero traer a a los mejores ¿vale? o quiero que no se me vaya un trabajador clave o como sea ¿no? en qué medida inciden todo este tipo de porque te lo transmiten los trabajadores o sea directa o indirectamente te lo transmiten de alguna manera en conclusiones aquí habla la búsqueda del partner no del proveedor evidentemente si esto es una política de empresa pues pues bueno pues se necesita alguien ¿no? que que comparta esa visión ¿no? o que que os acompañe en ese camino yo aquí por aquello de hablar de mi libro os diré que en Flexo tenemos clientes donde aparte del plan de retribución flexible aunque parezca una tontería hay clientes que hasta la lotería de navidad la tienen en nuestra plataforma porque ahí es donde entran los trabajadores interactúan lo ven todo y clientes por ir más allá que reservan hasta las duchas que tienen allí en sus instalaciones para ir a correr a mediodía y lo hacen a través de todo del mismo portal ¿no? entonces esto es porque nosotros también tratamos de no ser simplemente un proveedor de una plataforma sino un partner de vuestro plan de beneficios y que la tecnología ¿vale? que aportamos y que es propia pues permita a cualquier tipo de empresa nuestros clientes esto ¿no? o sea que la evolución de tu plan de beneficios ¿vale? lo sea también posible en tu plataforma de beneficios que nos gustaría que fuera Flexo by VT ¿vale? y aquí termina lo que es la presentación a nivel de slide yo creo que voy a dejar de compartir pantalla Lorena y Begoña si queréis añadir sobre estas últimas curvas que han sido muy rápidas como decía cualquier cosa y supongo Francisco que habrá preguntas en el chat o que habrán bueno yo tengo tengo muchas preguntas pero voy a vamos a prevalecer con las preguntas del chat que van en relación bueno las tenéis todas y todos las podéis leer pero a ver si si nos vamos a la redacción del foro de recursos humanos que está trabajando también para luego ofrecerles a todos ustedes un reportaje de todos los detalles de esta sesión de formación y Laura Muñetón desde la redacción a ver si podemos conectar con ella y nos resume algunas preguntas y si os parece entre los tres os puedo ayudar si queréis pero no será necesario entre los tres contestamos a las preguntas ¿te parece Laura? sí muy buenos días pues mira os lanzo dos preguntas aquí rápidamente una de ellas de María que dice en relación con el teletrabajo cómo afecta esto a la retribución flexible y luego otra segunda pregunta de Ángela en muchas plataformas de retribución flexible veo que incluyen el renting de vehículos pero realmente hay excepción cuando lo abona el empleado al 100% en caso afirmativo que excepción aplicaría gracias Laura me lanzo yo Fran si te parece bien a responder a la del renting porque me la sé muy bien dado que estamos justo ahora en pleno lanzamiento de nuestro plan de retribución flexible o sea que lo tengo bastante reciente el tema del vehículo a nivel en positivo es complejo en el sentido de que entran en juego dos variables diferentes por un lado el precio venta al público del coche que es con lo que se reduce la base imponible y por otro lado lo que es la cuota del propio rente en sí mismo más IVA que es lo que utilizamos para la especie entonces tienes que tener en cuenta esas dos variables para ver si finalmente la operación sale rentable o no mi consejo o mi opinión o mi experiencia en estos temas tiene que ver principalmente con dos cosas primero seleccionar bien la estrategia que la compañía quiere llevar a cabo cuanto más aversión al riesgo desde el punto de vista fiscal tenga tu compañía más próximo al 100% de imputación vas a estar y si la compañía está dispuesta a asumir algún margen en ese sentido podrías plantearte imputaciones pero en mi opinión nunca por debajo del 80% para un vehículo contratado por flex y luego la segunda tiene que ver con una negociación muy bien hecha y muy bien aterrizada con el proveedor de renting que elijáis lo normal en esos casos es ir con toda la potencia del grupo por las economías de escala que contaba Martín y en ese sentido cuanto más atractivo sea la valoración del coche más posibilidades tienes después de que esa operación en el IRP sea rentable y aprovechad por supuesto siempre las ventajas de los vehículos eficientes que como sabéis tienen también unas ventajas adicionales esa sería mi recomendación sobre teletrabajo ¿alguien puede aportar alguna reflexión? Yo para mí la reflexión es que la compensación global la flexibilidad que te da es que decide el trabajador en cada momento cómo va a utilizar los elementos que oferta la empresa va a depender muchísimo de las condiciones laborales si es vamos retribución flexible o por el contrario son beneficios sociales entonces eso son casos particulares en principio no debiera afectar salvo que haya negociación de cambio de condiciones porque se trata de beneficios o algo similar Yo añadiría respecto al teletrabajo que actualmente no hay un ahorro fiscal establecido para ningún concepto propio de esto hubo en su día seguro que recordaréis el tema de los productos informáticos que estaba incluido también como ítem como renta y nosotros cruzamos los dedos para que se añada algo más a los productos que hemos comentado al seguro médico restaurante transporte formación algo relacionado con el teletrabajo o la subvención de según qué tipo de gastos cuando se los pague el trabajador también se incluya que tiene bastante sentido como en su día tuvo los productos informáticos que eran aquellos que permitían una conexión con internet porque es lo que se fomentaba parece que ha pasado mucho tiempo pero no no se usaba tanto y respecto a lo que comentaba Lorena yo suscribiría al 100% lo que comentabas o sea muy importante el tema del proveedor porque si de lo que estamos hablando es de que oye yo el trabajador que quiera que saliera un renting como si fuera un alquiler de vehículos aquí mi recomendación es esto es 100% uso privativo o sea aquí ni siquiera la versión al ergo ni siquiera me la jugaría en ese sentido entonces no hay una ventaja fiscal como tal o sea el renting lo que te permite o la ley del PF lo que te permite es que la la adquisición de un de un vehículo aunque sea 100% uso privativo si el pagador es la empresa lo que te permite o esa renta en especie el accidente dice la tienes que tributar totalmente no hay exención fiscal como en el caso de los productos que hablamos sí que te permite diluirla en 5 ejercicios es decir oye tú vas a tributar por todo el valor del vehículo lo que sí que te dejo es que sea solo un 20% este año y así durante 5 años en total pero si tenéis un buen proveedor de renting o un proveedor potente puede conseguiros y aquí es donde se obtiene el beneficio fiscal una oferta de vehículos que si permitan por la vía del valor impositivo del vehículo ¿vale? que tiene ciertos matices de que haya una publicación de un PVP que sea justificada durante hacienda y por la vía de que el coche o sea el automóvil cuente con algún porcentaje de bonificación energética que los existen de tres tipos en función del precio del vehículo y la emisión de CO2 que tienen ¿vale? cierta ventaja fiscal en esa fórmula que termina calculando qué parte es la que se imputa en renta del vehículo ¿vale? es bastante como decía también Lorena no es sencillo ¿vale? pero como concepto general el renting no es ni como el seguro médico ni como restaurante ni como transporte ni como formación no es hoy el renting queda afuera no o sea de hecho se consigue que una parte quede afuera pero no es la es un porcentaje pequeño ¿vale? si conseguimos estos porcentajes o si estamos hablando de vehículos que tengan estas características especiales son ya sobrepasamos dos minutos de la una yo no tengo ninguna prisa pero sí seguro que las agendas de nuestros invitados y las agendas de los protagonistas pues tienen su organización tan solo dos últimos minutos de reflexiones finales sobre esta sesión que me parece de calado de profundidad y como yo digo muchas veces en los programas que llevamos haciendo 20 años en el foro de recursos humanos para volverlo a escuchar para volverlo a escuchar detenidamente incentivos a los empleados guía definitiva de retribución flexible y beneficios Lorena ¿alguna conclusión final? bajo mi punto de vista me quedo con dos titulares hiper personalización y flexibilidad ¿begoña? pues yo la importancia de los sistemas para conocer la plantilla realmente las personas que conforman la organización conocer sus necesidades y poder ser más competitivos de cara a esos otros competidores que tenemos en el sector y que se llevan al mejor talento para hacer una buena oferta a nuestros trabajadores y adaptarnos a ellos mejorar en definitiva la experiencia del empleado Martín yo muy sencillo que esto lejos de de ser una buena idea comienza a convertirse en algo irrenunciable yo diría si uno quiere ser competitivo en el mercado en el mercado laboral desde el punto de vista de la empresa y que me da un poco de pena no haber tenido más tiempo para contestar seguro preguntas que hay pero bueno que seguro que nos las pasáis Francisco y estaremos encantados de atenderlo prometimos que el acuso es pres intensivo y lo ha sido desde luego creemos que tendremos que repetir la sesión para el año que viene estas sesiones de formación que van a ser muy importantes sobre todo para buscar lo que vamos a buscar mucho en los 20 años también del foro el año que viene calado conversaciones pausa y sobre todo también dedicación a estos temas que son claves en recursos humanos la retribución tan pegado a uno de los objetivos que yo vengo diciendo siempre porque me lo dicen los directores de recursos humanos que está en la pole position de los temas de recursos humanos que son los salarios y el talento salario y talento en relación a esto yo creo que va a ir mucho los titulares de los del primer trimestre sobre todo del año Lorena desde la dirección de compensación y beneficios de Santa Lucía como siempre un placer tenerte un lujo y hasta pronto gracias por contar conmigo que es un placer y la que más aprende normalmente además soy yo en estas en estas formaciones muchísimas gracias Begoña Díaz Varela desde la agencia F desde el área de sistemas digitalización como siempre en relaciones laborales en la profundidad en la forma de contarlo gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a vosotros porque siempre es un placer compartir con semejantes personas porque me pasa lo mismo que a Lorena yo siempre estoy aprendiendo de vosotros millones de gracias por este espacio de reflexión muchísimas gracias a las dos a Santa Lucía a la agencia F siempre digo que puede haber muchísimas más empresas en conexión con nosotros los seguiremos conectadas y como no gracias también al responsable de seguros de salud y cofundador de Flexo by Peter Frey Martín Moreno muchas gracias por estar con nosotros gracias Flexo vamos a cerrar un año estupendo y a pensar ya en el 2023 Martín muy bien muchas gracias se me ha hecho corto la verdad muy buena señal un placer Lorena y Begoña un gusto la verdad gracias por cierto a todas las personas que os habéis registrado a todos los que habéis estado en directo y decir que estamos en conexión directa también con los especialistas por si queréis entablar conversaciones a través del foro de recursos humanos daremos pistas de los temas claves que aquí se han dado y también de cómo contactar con nuestros invitados pues desde el foro de recursos humanos a todos buenas tardes seguimos trabajando vamos a ver vamos a ver vamos a ver